hoy te voy a enseñar cómo cambiar la apariencia de nuestro ebay si te lo quieres poner en dark mode en modo oscuro o en light mode en modo claro o ponerlo que cambie con el sistema de tu teléfono vamos a ir allá le damos a nuestra cuenta ebay luego le damos a ese muñequito que está debajo ahí le damos a my ebay luego le damos a configuración aquí debajo del usuario entonces dice appearance apariencia entonces le vamos a dar apariencia dice usar estas configuraciones de dispositivo o poner dark mode o poner live o usar yo lo tengo que cambie con el dispositivo ya que tengo mi teléfono configurado para que cuando oscurece ya cambia solo se pone todo modo oscuro entonces en ese sentido yo lo tengo así pero ustedes pueden cambiarlo como les guste es cuanto a este vídeo hasta la próxima